El tema de la campaña de recolección de firmas contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Las firmas que fueron entregadas la semana pasada a la Corte Electoral. Ayer comenzó el conteo por parte de ese organismo de las firmas para luego pasar a la siguiente etapa de validación. Se espera que... Tiene 150 días hábiles, recordemos, la Corte para validar las firmas y después para convocar al referéndum 120 días más. Se espera que vaya bastante rápido el tema del conteo según se ha anunciado por parte de la Corte. Y, bueno, el oficialismo ya adelantó que va a salir a recorrer el país para defender esta que consideras una muy buena ley, como lo decía el propio presidente de la calle Pou, una de las más importantes del gobierno. Y el Partido Colorado incluso declaró la campaña contra la derogación por los riesgos que supondrá la supresión de algunos artículos. Se van a centrar, aparentemente, en el tema seguridad, según se está anunciando, entre otros, pero van a hacer foco en eso. ¿Va a hacer un referéndum contra el gobierno, como lo dice el oficialismo? ¿Cuánto puede influir en la agenda del Ejecutivo, en la agenda de los temas del país, además? El tema de la campaña, si es que se va, finalmente se convoca a un referéndum. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Diego Luján, doctor en Ciencia Política, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Luján, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Bienvenido. Bueno, ¿qué primera evaluación se puede hacer de lo que fue, Luján, esta campaña de recolección de firmas? La entrega de estas papeletas la semana pasada a la Corte Electoral con todas estas firmas, casi 800.000 finalmente que se logran recolectar. Bueno, ahora, como decía, falta la etapa de conteo y de validación. Pero bueno, ¿qué análisis político se puede hacer de lo que fue la campaña y lo que viene ahora para adelante en cuanto al rol que puede jugar el gobierno y la oposición, justamente promocionando que la gente vote para derogar estos artículos? Bueno, creo que, a ver, hasta ahora ha sido el hecho político del año, digamos. En mi opinión no ha habido un hecho de la relevancia que tiene este. No porque haya tenido todavía efectos jurídicos, porque de hecho hasta ahora no los ha tenido y no sabemos si los tendrá o no, aunque la cifra de papeletas anunciada parece haber sido suficiente. De todos modos, ya sí ha generado un hecho político de magnitud, porque creo que, en cierta forma, esto le permite a la oposición, en particular al Frente Amplio, que venía mostrando una performance en la oposición bastante pobre, digamos, es decir, con dificultades para incluir temas en la agenda y para estructurar una oferta programática alternativa que seduzca al electorado. Creo que esto le da la posibilidad de retomar cierto impulso, de ponerse en una situación en la cual marca efectivamente la agenda, como se ha dicho, y creo que, por el contrario, el gobierno lo pone en una situación compleja, por algunos temas que luego podemos, en todo caso, profundizar, pero yo creo que el principal impacto político que la LUC tiene es que le cambia el horizonte temporal al gobierno. Es decir, los gobiernos cuando asumen tienen un ciclo, tienen un ciclo y todo el mundo sabe que hay un ciclo de productividad, luego hay un ciclo en donde empiezan los problemas, especialmente en un gobierno de coalición, y por último hay un ciclo que está fuertemente marcado por la competencia electoral hacia el final. Y a mí me parece que colocar una instancia electoral al año y medio, dos años, vamos a ver todavía si es que sucede cuándo es, pero todo hace pensar que podría ser durante el primer semestre del año que viene. Es muy pronto, ¿no? Para, o sea, la mitad del gobierno. Exacto. Entonces yo creo que cuando los gobiernos hacen cuentas, ¿no?, en el sentido de cómo utilizar estratégicamente el tiempo y cómo utilizar, además, estratégicamente los resultados que los gobiernos muestran, tienen presente que los resultados tienen que aparecer sobre el tercer y cuarto año, particularmente, ¿no? Y que los primeros años son los años en donde puede no haber tantos resultados porque ni hablar que está la pandemia por medio, ¿no? Pero además de eso, entonces creo que esto le obliga al gobierno a mostrar algunos resultados y a evitar resultados antipáticos, ¿no? Es decir, hay que empezar a mostrar algunas cosas que a la gente la seduzcan porque, más allá de que no siempre es así, los plebiscitos, como son opciones binarias, suelen estar asociados a un plebiscito sobre la gestión del gobierno, aunque otra vez, en este caso no tenga necesariamente que ser así. Pero los hechos y la experiencia comparada muestra que habitualmente se hace efecto, ¿no? Y los resultados esos positivos que tiene que mostrar el gobierno, ¿tienen que estar directamente vinculados a la ley de urgente consideración, como decía el presidente de la calle ayer, por ejemplo, que es una ley que ya está dando buenos resultados, según decía el mandatario, o pueden ser resultados en otros aspectos de la vida cotidiana de las personas que de por sí lleven a la gente a apoyar un proyecto de gobierno como este? Claro, a ver, se puede poner al revés, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los resultados negativos, no relacionados con la LUC, que el gobierno debería evitar? Entonces, allí tenemos asuntos que tienen que ver con la economía, obviamente con el salario, con el empleo, con las tarifas, con una serie de cuestiones que no están directamente vinculadas con la LUC, pero que hacen al humor social, y en donde el gobierno tenía un tiempo, tenía un respiro desde el punto de vista del tiempo para poder avanzar en algunas de esas medidas. Ahora se van a empezar a discutir los salarios, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el margen que el gobierno tiene para efectivamente llevar adelante una política salarial que pueda tener consecuencias o que pueda impactar en el humor social, aunque no tenga nada que ver con la LUC? Sí, pero como eso se mete dentro del debate, seguramente... O sea que el gobierno tenía un tiempo para ser antipático, digamos, y faltaba mucho para la siguiente elección, se acortó el tiempo para ser antipático, no puede ser antipático. Absolutamente. Por favor. El gobierno vio reducido el tiempo, por eso lo primero que digo es... Cuando termine esto le va a quedar poco tiempo porque después va a venir cerca el tiempo de la otra. Entonces va a tener que empezar a arbitrar y armonizar decisiones que podría haber tomado en un contexto de mayor desahogo desde el punto de vista de la opinión pública, para luego tener... Es el ciclo que no impacta solo en este gobierno, todos los gobiernos tienen ese ciclo en la cabeza cuando sumen. Bueno, ¿qué vamos a hacer al inicio? Y habitualmente lo que se hace son cuando hay que hacerlo los ajustes, las políticas que son más antipáticas, y luego empieza un ciclo donde se inauguran obras, donde se libera un poco la discusión salarial, etc. Entonces a mí me parece que el primer impacto que ya se produjo, más allá del resultado del juego jurídico, es el impacto de poner al gobierno en una condición de competencia cuando no lo esperaba. Y ves que de alguna forma esto que pasó con las firmas y sobre todo en los últimos días que hubo como una intensidad en la recolección y ese número mucho mayor de lo que se esperaba, ¿la pone a la izquierda en otro lugar, en un lugar mejor que el que tenía después de haber perdido las elecciones? Y bueno, sí, creo que el Frente Amplio no es el único promotor, incluso vamos a recordar que tuvo muchas reticencias, el partido y los principales, varios de los principales dirigentes del Frente Amplio tuvieron mucha reticencia a involucrarse en este proceso. Sí, al principio sí. Al principio había, de hecho digamos, la dilación en el tiempo del inicio del proceso tuvo que ver con las discusiones dentro del Frente Amplio, porque las organizaciones sociales rápidamente salieron a promover la instancia de referéndum. Entonces, este no es un logro del Frente Amplio exclusivamente, pero me parece que es bastante obvio que le permite, es como que vos venís perdiendo el partido bien y descontás, te cobran un penal que no fue o capaz que fue, vos decís, bueno, esto te da otro horizonte, vos salís a jugar el segundo tiempo, vamos a suponer que el referéndum fuese el segundo tiempo con otra disposición. Creo también que no hay en el Frente Amplio hoy en día una figura que pueda llegar a capitalizar esto, ¿no? Los presidenciables del Frente Amplio, ninguno de ellos ha estado particularmente involucrado, quizás Andrade por el Partido Comunista, pero digamos, tampoco fue una figura como fue, por ejemplo, Michelini, ¿no? Que se involucró personalmente y decididamente en esta, pero Michelini no es un presidenciable a priori. Entonces, no me parece que una figura en particular del Frente pueda capitalizar esto. Pero Andrade jugó fuerte en esto. Sin duda, yo creo que sí, pero más por una cuestión de pertenencia partidaria, sin dudas. A ver, además, a medida que se fueron sucediendo los hechos y la cosa parecía que podía llegar a tener un final diferente al de diciembre del año pasado, entonces así también vimos a... Ahí tomó un impulso el Frente Amplio con Mujica, con Astori también. Sí, obviamente. Y aparte, todo el mundo sabe que el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay desde hace muchos años, tiene una estructura orgánica de base inmensa, tiene una penetración territorial muy fuerte. Y entonces, claro, cuando el Frente Amplio se suma decididamente a la campaña, la campaña tiene un giro, ¿no? Pero a lo que voy es que no hay una figura, me parece a mí, más allá de que Andrade efectivamente tiene una mayor quizás exposición al respecto, pero no hay una figura que hoy por hoy pueda capitalizar esto. Y a mí me parece que eso es bueno para el Frente Amplio. Porque si una de las figuras del Frente Amplio lograra capitalizar esto, de alguna manera se desbalancea el campo de juego, ¿no? El Frente Amplio tendría un campo de juego muy desnivelado y me parece que no es lo que vemos. Y de hecho, Cose, Orsi, el propio Andrade han salido públicamente el día de la entrega de las papeletas a figurar y me parece que eso es correcto. Yo creo que fue un triunfo más de la militancia del Frente Amplio, pero no únicamente del Frente Amplio, que del partido desde el punto de vista orgánico. Y eso habla mucho también hacia qué tipo de Frente Amplio vamos a ver hacia adelante. Bueno, Andrade decía ayer que con esto el Frente Amplio había encontrado la fórmula que era recostarse a los movimientos sociales y recostarse a los movimientos de los barrios, ¿no? De alguna manera diciendo eso que... Sin duda. Yo creo que, a ver, la historia del Frente Amplio es en alguna medida también la historia de la construcción de las bases sociales del Frente, ¿no? Y a mí me parece que eso el Frente no lo ha perdido, si bien ha tenido, me parece, un alejamiento quizás temporal, quizás no, quizás incluso natural por haber estado en el gobierno tantos años, pero me parece que sigue siendo en Uruguay el único partido que tiene una militancia ligada o una gran base de militancia ligada a los movimientos sociales y a las organizaciones populares. Y entonces eso también te pone un techo, ¿no? Entonces el Frente Amplio, si quiere volver al gobierno en el próximo periodo, va a tener que armonizar los mensajes para recuperar la mística y la militancia, pero no le alcanza con eso. Entonces va a tener que armonizar, y eso no es fácil, mensajes hacia la militancia porque necesitás a los militantes, pero también mensajes hacia la opinión pública que perdió durante las últimas elecciones. A propósito de eso, ¿a quién le sirve más que esta dinámica del referéndum, por ser justamente de opciones binarias, termine convirtiéndose en un referéndum sobre la gestión del gobierno? ¿Le sirve más a la coalición o le sirve más al Frente Amplio? Porque ayer yo esperaba que el Frente Amplio lo iba a utilizar de esa manera, sin embargo ayer Andrade decía no, esto es sobre los 135 artículos de la LUC, porque tenemos muy buenos argumentos para defender discutiendo eso, y se veían actores de la coalición diciendo no, esto va a ser un referéndum sobre el gobierno, entonces la propia coalición quizás trata de aprovechar los buenos niveles de aprobación que tiene en este momento. Yo creo que esa es la gran pregunta, y la verdad es que yo no lo sé, hay que esperar que los hechos sucedan. Lo que sí parece bastante claro es que la dificultad que había en la obtención de las firmas, y aparentemente eso se habría sorteado exitosamente, es la misma o muy parecida a la que se va a enfrentar luego para la instancia de referéndum propiamente dicho, y es que es la dificultad que existe para organizar el disenso, porque hay que coordinar el desacuerdo, es mucho más difícil que coordinar el acuerdo, son 135 artículos. Yo me imagino un montón de gente que está en contra de algunos pero a favor de otros, como eso es un paquete y la opción es binaria, no queda claro, yo estoy en contra de la legítima defensa presunta pero estoy a favor de... La portabilidad numérica. Claro, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los puntos sobre los cuales van a ser las ideas fuerza que va a tener tanto la opción por el no como la opción del gobierno para defender ese paquete de 135 artículos que están en cuestión? Y entonces a mí me parece que estratégicamente el gobierno va, como tú decías, me parece razonable, yo si fuese el gobierno haría eso me recostaría sobre los que presumiblemente han empezado a mostrar algunos resultados, por ejemplo la seguridad. Bueno, eso es lo que se ha dicho en las últimas horas por parte de la coalición, el tema de que el propio presidente decía ya está dando resultados y él decía el tema de la seguridad, hoy he escuchado declaraciones de algunos dirigentes que también se llenaban para no volver a tiempos anteriores cuestionando al Ministerio del Interior anterior, a Eduardo Bonomi, al ex Ministro del Interior, pero claro, uno espera que desde los sectores que apoyan el referéndum, desde el Frente Amplio, del PIT-CNT, los sectores sociales, se mantenga más o menos el discurso de la crítica a determinados artículos que han sido la bandera en esta campaña de recolección de firmas, el tema de la vivienda, el tema de la legítima defensa que mencionabas y otros que se han reiterado en la campaña, pero desde el oficialismo claro, hay que ver todavía hacia dónde van en la defensa. Y también te quería preguntar, tú mencionabas el tema de la coalición, que llega un momento en cualquier gobierno, con o sin referéndum, con o sin pandemia, que cuando hay una coalición gobernando, suele haber desgaste, problemas, diferencias, rispideces. Algunos ya se están notando en el poco tiempo que lleva el gobierno, incluso más allá del tema del referéndum, ¿esto puede ser un desencadenante más de otros problemas a la interna de la coalición o todavía es muy pronto para saberlo? Yo creo que sí, efectivamente es muy pronto para saberlo, pero uno podría especular, y no es más que una especulación, en que es una oportunidad para que aparezcan también problemas, ¿no? Porque, a ver, otra vez, hay que organizar una campaña de defensa de los artículos de la LUC y no hay algo así como un comando unificado en la coalición, ni para este tema, al menos hasta ahora, ni para otros temas. Entonces, si para cuestiones como el presupuesto, para cuestiones como la rendición de cuentas o como el envío de la LUC en su momento, no hubo una instancia de coordinación central de la coalición, yo no veo que lo haya. Quizás ahora que hay una campaña, bueno, el presidente cambia de opinión o el gobierno cambia de opinión y decide, sí, conformar, no sé, un equipo de comando de campaña y entonces eso cambia, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Y no han sido pocas las veces en las cuales los socios de la coalición, en particular Cabildo Abierto... Sale a cuestionar. Sale a cuestionar. A ver, el Partido Colorado parece muy decidido a ingresar en una defensa monolítica de los artículos. Cabildo Abierto, hasta ahora, que yo sepa, no se ha expresado con esa intensidad, entonces no lo sabemos. Pero cambian los incentivos que tienen los socios de la coalición para mantenerse unidos porque, digamos, de pique uno podía pensar que los incentivos iban a ser la LUC, el presupuesto y eventualmente alguna rendición de cuentas y después los incentivos iban a darse vuelta porque cada uno iba a tener que marcar su perfil de cara al nuevo periodo electoral. Ahora se pone casi que en la mitad del periodo un nuevo hito que capaz que cambia también esa lógica, ¿no? De mantenerse unidos o diferenciarse. Sí, yo pienso que es precisamente un hito en donde eso puede suceder. No quiere decir que vaya a suceder, pero si ese hito no estuviese, el camino sería más fácil. Esa es la realidad. Es decir, quizás todo funciona bien para la coalición, pero lo cierto es que el referéndum la pone a prueba. Y la pone a prueba en un momento donde no esperaba estar a prueba, ¿no? Y a mí me parece que ese es el gran hecho generador que tiene la entrega de firmas, el gran hecho político. Y vamos a ver, el presidente, que no es lo mismo que decir el gobierno, tiene una buena evaluación de su gestión, ¿no? Entonces hay que ver en qué medida esa aprobación que el presidente tiene de su gestión logra permear hacia la decisión de voto, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Si se logra trasladar o no. Y para eso va a ser decisivo si el presidente se pone a hacer campaña decididamente, digamos, dentro del... Ahora el presidente no puede hacer campaña. No, no, pero no se vota hoy, aparte. Ese es el otro asunto. Porque si fuera hoy, hoy tiene una buena imagen. No sabemos qué imagen va a tener dentro de... Seis meses. Claro, cuando los efectos de la pandemia empiecen a notarse, los problemas económicos posiblemente se agraven, porque estamos viendo que la economía ha sido afectada. Pienso que eso también influye. Totalmente. Y de hecho, esa es la gran incertidumbre que hoy por hoy tenemos, ¿no? Al gobierno le serviría votar hoy, supongo. Ya, votemos ya. A la oposición le conviene que esto se alargue un poco. Sí. A ver, está la pandemia también, ¿no? Que uno no la puede dejar de tener en cuenta a la hora del análisis de este tipo, ¿no? Porque también es cierto que todo depende... A ver, si la pandemia de alguna manera entra definitivamente bajo control, vamos a suponer. Sí. Eso va a favorecer al gobierno también. Eso va a favorecer al gobierno en principio porque la gente va a decir, bueno, la vacunación anduvo bien, está bien, hubo una gestión de la pandemia que ha sido y puede ser muy criticable en muchos sentidos, pero al fin y al cabo, si esto entra, bueno, habrá sido un stock, digamos, problemático para el gobierno, en todo caso la gestión de los últimos 3, 4 meses, pero globalmente quizás la evaluación sea positiva. Ahora, eso también tiene una parte positiva, que es esto, pero hace aflorar los problemas que tradicionalmente tienen todos los gobiernos, que son los problemas habituales que básicamente están vinculados con el desempeño económico del país, con los niveles de salario, con el valor de las tarifas, con el empleo, ¿no? Entonces hay que ver ahí qué es mejor, ¿no? Es como un colchón de agua, ¿no? Uno aprieta en un lado y sale por otro. Entonces falta mucho todavía realmente, pero lo cierto es que va a haber una instancia, o todo hace presumir que va a haber una instancia, en donde se va a poner a prueba la gestión del gobierno en general, si es que logra asimilarse a un plebiscito, o al menos la consistencia de la coalición como para poder defender estos artículos que están en cuestión. Justo en estas últimas horas hablábamos de otra de las rispideces internas que se dio en la coalición con declaraciones del canciller Francisco Agustillo, diciendo que es un gobierno blanco, y bueno, las respuestas que surgieron del Partido Colorado principalmente, desde Cabildo Abierto, o sea, algunos comentarios, y en ese sentido hablamos también del gobierno que tiene una imagen presidencialista, ¿no? Que según han dicho otros analistas, y cómo esto puede capitalizarse o no, esto que tú decías en esta campaña por el referéndum, si es que se concreta o no. Bueno, hacia adelante, uno puede analizar que la postura del gobierno hasta ahora del silencio frente a la recolección de firmas es coherente, pero ahora sí o sí el gobierno tiene que salir a defender la LUC, o también tiene que jugar un papel quizás no tan preponderante en esa defensa, dejárselo más a los partidos políticos. A ver, yo creo que al gobierno no le va a quedar otra alternativa, no solamente que salir a defender a la LUC de un modo explícito, sino que además va a tener que salir de alguna manera a confrontar, porque... A debatir directamente con la oposición. Y sí, no va a tener alternativa. Lo otro sería dejarle el campo abierto a los promotores del referéndum, que vamos a ver, algunas encuestas que se han difundido en los últimos días muestran que en el punto cero de este proceso, es decir, ahora, el estado de la opinión pública está partido, es decir, el punto de partida es un punto de partida muy parejo. Había alguna leve ventaja, si no recuerdo mal, para quienes estaban a favor de derogar los artículos, pero había un 20 y pico por ciento de indeciso. Creo que estoy citando la encuesta de opción, si no me equivoco, espero no estar equivocándome. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el estado inicial de la opinión pública de ninguna manera es favorable al gobierno, al gobierno no, no es favorable a los artículos de la LUC, más bien parece ser al revés. Entonces, no es un... No le queda otra que saliera a defender. No le queda otra que saliera a defender. Yo pienso que... ¿Puede haber alguna jugada imprevista? Leí una columna de Fito García el fin de semana en El Observador que dejaba planteado como que podría la rendición de cuentas sufrir algún tipo de cambio, justamente por esto que hablábamos al principio de los tiempos de simpatía y de antipatía, digamos. Me dejó pensando y me hizo pensar otra cosa. ¿Puede haber algún cambio en los artículos de la LUC, a través del Parlamento, justamente los más polémicos? Por ejemplo, acá, no recuerdo quién fue, si fue Gandini o quién que entrevistamos, bueno, el tema de los plazos de los alquileres, capaz que hay que cambiarlos porque de repente, bueno, nos equivocamos y no funcionan. Sí, sí, sí. Se puede hacer antes. Eso puede ocurrir que se haga antes, como decir, bueno, ¿corrijamos esto que no nos salió del todo bien y desactivemos un argumento de la oposición? ¿Podría pasar? Sí, sí, podría pasar y de hecho pasó. O sea, en Uruguay, yo no recuerdo ahora el año, yo no sé si fue el año 92, quizás, hubo un referéndum para... ¿Las empresas públicas? No fue el de las empresas públicas, pero... ¿El de ANCAP? Porque el de... Fue, creo que fue un plebiscito sobre el marco regulatorio energético, algo por el estilo, o algo de Ancel y de Antel en su momento, no recuerdo realmente exactamente, pero que el gobierno decidió derogar esas leyes porque se habían juntado las firmas y por lo tanto el gobierno decidió derogar las leyes... Y se adelantó al... Y el referéndum no tuvo lugar. Es decir, podría pasar, no sería descabezado que suceda algo así. Lo que pasa en este caso son muchos artículos. Por eso, y además hay que ver si, digamos, uno no va a entregar los artículos... No, por algo se votó, obviamente, el paquete, el gobierno lo va a defender, pero me refería a cosas puntuales que... Como para desactivar, decís vos. A ver, o sea, si se hace referéndum igual, lo que puede pasar con eso es que desmotiva a la gente a votar a favor de la anulación total. A ver, una derogación quirúrgica de algunos artículos particularmente impopulares, no habría que descartarlo. Eso ha sucedido y por lo tanto creo que podría volver a suceder. A priori parecería que no es como una postura del oficialismo, más allá de eso que nos decía Gandini, que es cierto, que capaz que ahí con el tema, sobre todo del tema de expulsar a los arrendatarios, malos pagadores en los plazos, eso, que ha sido muy polémico. Pero claro, después en el resto de los artículos que se cuestionan, por ejemplo, el de la educación, los consejeros y demás, o el tema de la seguridad, ha sido muy defendido por el oficial. Bueno, la de la educación es una propuesta central, me parece, del gobierno. No lo imagino. Sí, claro, por eso. Pero me quedé, perdón, también me surgió este tema por el silencio que ha habido abierto, porque de repente están pensando qué proponer. Bueno, yo creo que es el único integrante de la coalición, al menos de los importantes, de los que tienen una cantidad de votos importantes, una cantidad de bancas importantes, que no sea expresado hasta donde yo sea, al menos públicamente, de manera de decir, bueno, nosotros vamos a ir decididamente, como lo hizo sí el Partido Colorado. Y el Partido Nacional, sin duda también, el presidente del directorio habló y dijo, bueno, nosotros vamos a ir varios referentes del Partido Nacional. Sí, Penadez, Gandín y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué dice Cabildo. Vos hablabas de un punto de partida partido. ¿Cómo evaluás lo que va a pasar de ahora en más en el debate público, justamente? Estar embarcados en esta discusión, que tampoco es tan distinta a la que venimos atravesando desde antes que asumiera el gobierno, porque el tema de la LUC fue parte de la campaña, incluso antes del ballotage, después, mientras el gobierno asumía y la preparaba, después, mientras se discutía, y ahora volvemos a seguir discutiendo la LUC durante la Junta de Firmas y ahora que eventualmente se va a aprobar el referéndum. Eso desde el punto de vista del debate público y desde las posibilidades del gobierno de alejarse de esa agenda y seguir haciendo cosas, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, creo que quizás lo principal que uno ve que ya está sucediendo es que, esto lo dije al inicio, pero quizás pasó un poco desapercibido o profundizo, yo creo que el Frente Amplio venía teniendo muchos problemas para incorporarse en la agenda y yo creo que el gobierno de alguna manera tenía al Frente Amplio un poco retaseado en términos de cuántos espacios les daba para discutir, ¿no? De hecho, eso fue una discusión durante el primer semestre de este año. El presidente no se reunía con el presidente del Frente Amplio, más bien se reunía esporádicamente con alguna figura individual y a mí me parece que esto trae de vuelta a la palestra pública al Frente Amplio y el Frente Amplio va a aprovechar eso, ¿no? Ni hablar que las organizaciones sociales también, pero la caja de resonancia que tiene el Frente Amplio es de otra magnitud, ¿no? Entonces, me parece que el debate público va a estar más nivelado en el sentido de que va a haber una voz contraria a la del gobierno que hasta ahora tenía dificultades para lograr voz, precisamente, y en ese sentido veo una disputa mucho más pareja y es como que trae a la oposición al mismo nivel del gobierno, cosa que hasta ahora eso no estaba sucediendo, ¿no? Ahora, hablamos más temprano de que no hay una figura del Frente Amplio que en este aspecto de la campaña contra la LUC se proyecte ya como con un posible candidato, pero ¿hay alguna voz específica que vaya a tomar protagonismo, te parece, desde el Frente Amplio en esta campaña para que la gente vote en el referéndum para derogar? ¿O van a ser? Porque ha habido en la campaña de recolección de firma una presencia mayor, como decíamos, de organizaciones sociales, sobre todo el PZNT, ¿no? Pero ahora, para la campaña del referéndum, ¿se querrá impulsar alguna figura más desde el Frente Amplio? Es que yo creo que eso, digamos, no hay una decisión centralizada, ¿no? En esta especie de oposición coral que tiene el Frente Amplio, no es que hay una cabeza que está diciendo, bueno, anda vos. Entonces, es como, más bien es el producto de decisiones descentralizadas que toman los líderes, entre los cuales están Gose, obviamente, Orsi. Y Andrade. Esos son como los tres. Yo le sumaría a Mario Vergara, probablemente. Es cienciable. Alejandro Sánchez ha hablado también del tema. Podría ser también, pero en todo caso, hay cuatro, cinco, seis, máximos nombres que conforman como una especie de coro del Frente Amplio. Y como el Frente Amplio no ha procesado internamente todavía, aunque ya tiene mucho tiempo, la derrota electoral del 2019. Entonces, no ha emergido de allí un liderazgo incluso organizacional, con la legitimidad necesaria, como decir, bueno, vamos a apostar por esta figura. Entonces, yo más bien veo esto como una especie de ensayo, de prueba, en donde se van a medir un poco los precandidatos, los posibles precandidatos o precandidatos del Frente Amplio, a ver cuál de ellos logra, de alguna manera, capitalizar un poco más esta cuestión. En la oposición puede ser también una oportunidad para, en la coalición, perdón, una oportunidad para eso, para que determinadas figuras con pretensiones electorales también puedan posicionarse, más allá de los partidos que ya lo estuvimos conversando. Sí, pero creo que es distinto, sí, a ver, sí, podría suceder, pero creo que es distinto porque en la coalición hay, sí, un primus inter pares, claramente que es el presidente, ¿no? Es decir, todavía es muy prematuro para ver esto, pero me da la impresión de que aquel que el presidente elija de alguna manera dentro del Partido Nacional, obviamente estamos hablando de eso, va a tener una ventaja. Por supuesto que en Uruguay los partidos... Nunca ha servido en realidad eso, ¿no? No, en general han perdido todos los delfines. Pero va a tener una ventaja dentro del partido, no quiere decir eso que tenga una ventaja para lograr luego ser electo, pero me parece que va a ser difícil desafiar, no quiere decir que no suceda, y los partidos uruguayos son partidos muy orgánicos en el sentido de fracciones, es difícil que el dedazo efectivamente funcione, pero eso no quiere decir que el dedazo no exista. Y que, entonces, me parece que la coalición está en una situación distinta a la del Frente Amplio en ese sentido porque sí tiene un comando. Hay que ver qué pasa luego en los otros partidos. A ver, en el caso de Cabildo Abierto está claro que el presidente, salvo que pase algo muy extraño, el candidato va a ser Manini. El Partido de Colorado está en una situación difícil porque no tiene realmente un recambio. Pero bueno, para eso todavía falta mucho, los liderazgos se construyen y el Partido de Colorado tendrá que ingresar en ese terreno. Brevísima para terminar. El día después, que también falta mucho y falta mucho para las elecciones, pero el día después, ¿cómo deja a cada una de las partes ante las próximas elecciones? El que gane, digamos. ¿Tiene como una ventaja? ¿Tiene un lugar mejor para pararse ante el 2024? Mira, pienso que de alguna manera sí, pero todo depende de cómo se dé. Me da la impresión de que no es únicamente el resultado en sí, sino cómo se... Esto quiere decir quiénes son los que efectivamente luego resultan vinculados a ese éxito o a esa derrota, porque no es lo mismo que sea uno o que sea otro y sobre todo cuál es la contundencia de un eventual triunfo del referéndum o no. Porque un triunfo muy ajustado o una derrota muy ajustada va a tener un efecto jurídico y también va a tener un efecto sobre la opinión pública porque al fin y al cabo esto es binario y alguien gana, pero no es lo mismo un 51-49 que un 60-40. Entonces, allí hay espacio para cuál es la magnitud del resultado y quiénes son los que aparecen por algún motivo que todavía desconocemos más asociados con esa victoria o con ese fracaso. Ujani, ya para terminar, ¿y esto obliga al presidente o le conviene al presidente, le convendría, general, también un mayor vínculo interno en la coalición con más reuniones, con los líderes, que no ha tenido tantas tampoco, solo para algunos temas puntuales? Y sí, porque aparte de... No solo no ha tenido tantas, sino que han sido siempre de manera bilateral. Es decir, es el presidente con un líder. No ha habido otra vez, no ha habido una instancia... Claro, en alguna oportunidad con todos para el tema de los jornales solidarios, por ejemplo, fue la más reciente que recuerdo. Pero no ha habido... No hay continuidad en eso. Exacto, no se institucionalizó una mesa política o similar para la coalición. Y a mí me parece que en este caso va a ser... Porque toda campaña necesita un comando. Claro. Y más allá de que ese comando pueda ser un comando simplemente técnico, conformado por segundas líneas, me parece que sería importante que las primeras líneas de los partidos estén así, ¿no? Pero vamos a ver lo que hace el gobierno. Muy bien. Diego Luján, doctor en Ciencia Política, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos esta mañana en Desayunos Informe. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en nuestro programa. Enseguida vamos a estar hablando...